¿Qué es el Proyecto de Proyecto de Proyecto de Proyecto? Es momento de preguntarse si las ciudades tienen que seguir expandiéndose o si una de las posibles estrategias, además de la rehabilitación de los barrios ya construidos en los años 50 o 60, puede ser incorporar, como justamente plantea el concurso, otras plantas encima de los edificios que ya existen. Nosotros queríamos actuar en las azoteas de los edificios y nos daba la facilidad de que las azoteas estaban siempre a un nivel bastante homogéneo. Por lo tanto, nos permitía actuar de una forma más continua para poder dar un uso y un carácter social y comunitario al conjunto de todas las viviendas que implantábamos. En primer lugar, el primer proyecto, por ejemplo, es un edificio que se desarrolla en una calle ancha y entonces nosotros contamos con el espacio que tenemos en esa calle ancha para ampliar también el proyecto y realizar una fachada sobre el edificio preexistente. El segundo proyecto, en cambio, se encuentra en una calle estrecha y en esta calle estrecha nosotros lo que hacemos es retranquear nuestro edificio construido, nuestra nueva arquitectura del proyecto para evitar sombras y para favorecer espacios abiertos y comunes en la azotea del edificio. Y luego nuestra tercera propuesta consiste en el lleno de los espacios vacíos que quedan entre las medianeras cuando nosotros construimos sobre un solar que se encuentra perimetralmente cubierto por edificios colindantes en altura. Pensamos que sería muy favorable el uso de vegetación tanto en invierno como en verano porque mediante el uso de, por ejemplo, hoja caduca en segundas fachadas que tenemos en algún edificio permitiríamos que en verano se cubra de la radiación directa solar sobre el edificio y en invierno, en cambio, se mantiene el calor dentro del edificio. Al tratarse de un catálogo de posibles actuaciones no hemos calculado con total definición cuál sería, por ejemplo, la cantidad de placas fotovoltaicas o fotocolectores que se deberían instalar, pero sí que pretendíamos llegar al menos a la autosuficiencia energética. Generalmente nosotros cuando pensamos en hacer una estructura encima de otro edificio también pensamos en ligereza y en que fuese lo menos laborioso de cara a que ya hay vecinos que viven allí y vamos a tener que intervenir en su edificio. Entonces de cara al ruido, al peso, a la facilidad, o sea, a la proximidad de madera también, pues elegimos la madera porque pensábamos que era la mejor solución para nuestro edificio. Gracias al zinc y a la madera podemos conseguir la chimenea solar que es un efecto que nos interesa bastante para el uso de nuestro edificio. Gracias. Gracias. Gracias.